Hola amigos bienvenido a mi canal, antes de empezar con el video les aviso que hay un sorteo de 3 cuentas de Netflix y Spotify que son premium y para participar solo deben hacer lo siguiente. Primero deben seguirme en Instagram, después en Twitter y al último. En este video deben poner hashtag quiero mi cuenta perro. Y si quieren mas oportunidades suscribanse denle like y compartan. El 31 a las 3 de la tarde hora peruana se avisaran a los ganadores, gracias. No hablaré en este video porque toma mucho tiempo en edición pendejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!